... Recibimos una información más temprano, estuvimos tratando de confirmarla y es así, o sea, el capitán Abreu Rosado, perteneciente al Dicrín en piedra blanca, fue acribillado a balazos por dos atracadores ataviados con uniforme de la institución. Menosamente es así. Lamentablemente. Atención al nuevo director de la policía, ojo aquí. Parece que le quieren ya crear una foto. Le quieren hacer una situación. Esa información que no llegó para temprano. Y el hombre está firme, tú verás que van a... Hay una foto muy evidentemente, que no la vamos a poner, pero muy fea de cómo quedó ultimado este capitán de la policía en manos de delincuentes atracadores uniformados. Uniformados. Exacto. Vamos a esperar las investigaciones del lugar. Hay que investigar si eran o no eran o qué pasó. Bien, vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias.